Y bueno, a partir del lunes, en el que le tomemos declaración a este funcionario contratado, se sucederán, suponemos, otra serie de citaciones a raíz de lo que declare o no esta persona. Yo le quiero recordar a los amigos de la prensa que muy diligentemente cumplen su trabajo que esta reserva de las actuaciones, de lo que se trabaja dentro de la comisión investigadora, comprende no solo a los miembros de la comisión investigadora, sino también a los funcionarios integrantes de la misma y aún a los funcionarios municipales intervinientes en la misma. No así a los ciudadanos comunes que puedan ser citados y que voluntariamente deseen ir a declarar, llámese ciudadanos comunes o comerciantes, empresarios, en fin, cualquier persona que la comisión cite o invite, mejor dicho, porque en ese caso no los citamos, los invitamos, porque nosotros no tenemos el poder coercitivo de la fuerza pública para obligarlos a venir a la Junta Departamental, como si tiene la justicia, para hacerlos ir a su sede a declarar. En ese caso, a esos ciudadanos no los comprende la reserva de las actuaciones, es decir, la reserva de lo dicho y de lo actuado dentro de la comisión. Gracias. Gracias. Gracias.